Hola, bienvenidos a este nuevo video de este video Hola, 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 a este nuevo video de la historia de Alfonso Que me ha tenido el dinero de mil suscriptores ¡Está! Así que, ¡Rápido! Te voy a poner un abrazo con la otra mía Y... Mira, este... Me he buscado una... Vale, 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 vale... Dinero... Este es el primer... Gracias... ¡Primer dropper! A ver... ¿Cómo? ¿Está haciendo esto? ¡Un, dos, 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 dos dólares! ¡Ah! ¡Ah! Quiero pagar... ¡Venga! 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 La siguiente cosa... ¡Venga! ¡Presenta la otra! ¡Venga! 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 A ver... echaba dos, vete por favor perfecto a ver los 150 paros bien 158 por dios puedes irte yo 250 es mucho ala no se que pone ahí pero a ver 156 comprar un camino bien se ve bien compre paredes bien ahora no me pueden entrar no me pueden entrar bueno creo que estas paredes todavía se pueden saltar a 100.000 suscriptores yo tengo 482 que profesor estoy saltando a ver de que va de que va su base de que va su base de que va su base a ver mal dinero venga que llevo 500 no no tengo 500 soy millonario a ver oh esto vale oh no puedo comprar no soy suficientemente no tengo suficiente dinero a ver esto esto si que puedo y a coger bien 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 bueno unas paredes porque me sirve esto unas paredes con el drope vale eh mil necesito demasiado dinero necesito demasiado dinero a ver mira vamos a grabar un poco para subir suscriptores que por favor como subo como no me entiendo no me mas que yo bien vamos a entrar por antonio rápido siiii 1200 no 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 Bueno, bien, 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 vamos ganando, o no, 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 creo que no. Vale, yo creo que sí está bien, vale, vamos a recoger mi dinero, tengo 2.500 euros, ¿cuánto se necesita por un nuevo ordenador? 600 suscriptores, a ver, me he comprado un sofá, no, me ha venido otra persona, me está matando, ayuda, eh, tengo unas alfombras, bien, qué bonito, pero puedes dejarme en paz, vete a tu maldita casa, me cago en todo, me han matado, pobre, bueno, vivo en el mismo sitio, qué más me da, uuuh, qué bonito se está poniendo todo, eh. ¿Cuántos tienes por Antonio? 5.000. Tengo 6.000 casi. Bien, venga, vamos, sí, hemos comprado un nuevo ordenador, con este ya, ahorita vamos más rápido, bien, 7.000 suscriptores, 7.300, 7.500, sí, lo adelantamos, 7.700, 7.700, ¿cuántos tienes? Jolín, yo tengo 8.300, ¿cuántos lucrisores que han aportado? Vamos a ver, vamos a ver si podemos mejorar nuestro sofá, no, no podemos, nos vamos a nuestra cama, nuestra cama un poquito peguía, ahora es muy dura, aquí no puedo dormir, qué, uuuh, ¡Qué bien! ¡Está mejorado! Ahora es muchísimo más cómodo. ¡Uf! ¡13.000! ¡Wow! Estantería mucho más ordenada. ¡Aca! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Te hemos logrado! Es que tú no lo sabes, pero también te puedes comprar un nuevo ordenador. Vale, ahora tendré mucho dinero que conseguir. A ver... ¿Cómo? ¡Tengo 10.000 dólares! Vamos a comprar unas paredes. ¡Unas ventanas! ¡Oh! Mi casa ya está haciendo de pobre. A ver... ¡Oh! Ya casi tengo el primer piso acabado. No, no, no. No me puede robar, no me puede robar. Ahora vamos a ir a explorar atrás el tiempo. ¿Me robes que tengo? Vamos a ver... ¡Uh! Ahí hay una base pequeñita y azul. ¿De quién será? ¿De quién será? ¡Uy! ¡Por qué te he hecho mal! ¡Tai Kun de Pro Antonio! ¡Fuera! ¡Ahora pues! ¡Fuera! 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 Ya por eso, te lo he robado. Porque tú tienen un martillo infinito y yo no tenia martillo. Pero te lo he robado. Ya, pero cuando te mueres. Ya, pero no me ha muerto. ¿Cómo te muero? Ahora he conseguido el martillo Bien, solo tenemos 2000 euros Que poco, pero bueno vamos a grabar Que ya tenemos 26.000 Suscriptores Vamos a grabar Hasta 30.000 suscriptores Ah, que estabas en mi base Un momento Estás en mi base Fuera Fuera Que yo tengo el mismo martillo que tú Vaya sin Solo tengo 5000 euros Que te vayas Ayuda Me estás pegando mucho Oe, venga ya Vete fuera No tienes nada que hacer aquí Rápido Un dinero Tengo muy poco dinero Uh, voy a comprar Para mejorar mi dinero Por eso necesito un montón de dinero Creo que con esto ya basta Y hace vale 14.000 A ver si puedo comprarlo Uh, he mejorado mi sopa Y ahora tengo una tele Una tele ¿A que tú no tienes una tele Con Antonio? No Pero tengo ¿Cuánto tienes? A 30.000 Sí, ya Te vamos a ganar esta Concepción Y ahora vamos a ganar Última Todavía no tengo Un momento ¿No? Ay, vaya No olvides Ya casi tengo 100 50.000 Suscriptores Venga Venga Bien A ver si esto me lo puedo comprar Uh, una nueva alfombra Las otras eran muy feas Esto no puedo Vamos a poner en la zona A ver Compramos esto bien Si te está gustando el vídeo Deja tu like Y tu despojo Pero solo si tú quieres ¿Vale? Y dejar un like Si queréis que grabe más vídeos De Tycoon De Roblox Con Protonio Con GitHub Con Leo Me da igual con quien sea No puedo No puedo Mentira No vas a tener Tengo muy poco dinero ¿Cuánto tienes tu dinero? 12.000 nada más 4.000 Vaya pobre Sin que se entere Vamos a hacer así en toda la cara A ver por dónde está Esta sube a ser ¿No? Ah sí Esta sí es Ayuda Esta pelea muy clara Eh, que me voy por encima Vete fuera Vete 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 de mi casa No Está casi muerto Bueno, yo me voy Adiós 60.000 suscriptores Por Dios Qué rápido Tratemos Si no tienes dinero Seguramente Y ahora para que no me venga Vamos a comprar Una puertita láser Así que Has copiado Bien Ya tenemos Alguna puerta láser Ya no podrá venir Toda la puerta Porque yo Eh Eh Más Más 6.000 Ah, lo que comprar Pregunta, pregunta, pregunta ¿Qué será? Y grabé hasta conseguir 200 suscriptores Por segundo Y conseguir un nuevo ordenador Dios mío Esto sí que es un ejemplo Gamer Bueno Ok, me gustaría más que fuese naranja Pero bueno Y a ver Si tenemos Algo de dinero A ver Por aquí Uh Tenemos 15.000 Esto nos quedará Para hacer unas paredes Uh Así lo tenemos Un poquito apartado Y a ver Vamos a comprar un poco Oh Ahora se ve mucho más bonito Vamos a ver Si podemos mejorar esto No A ver La El botón de plata Ya no se pone Solo necesitamos Tengo 10.000 más ¿Tú cuánto tienes Por Antonio? 50.000 Sí, yo tengo 96.000 Ya casi llego 99.000 99.000 La placa De plata Ya hemos llegado Así que Antonio, vente Al inicio Porque vamos a hacer el final del vídeo Vente a la pantalla del inicio Por favor Claro, no lo sabías Así es como comprar un nuevo ordenador Está MrBeast A ver Pero pro Antonio, vente ya No, pues voy Son sedes Anda, es tu amigo Pues lo aceptaré No me había dado cuenta No, me he cargado a mí mismo Así que bueno Este es el final del vídeo Gracias por verlo Si os ha gustado Dejar un like Y una suscripción Y poner por los comentarios Si queréis más vídeos de Roblox De Tycoon Así que Adiós Adiós